muy buenas jugones atención al vídeo que vamos a hacer hoy es un experimento vamos a intentar una cosa que yo creo que no se ha intentado nunca y va a ser más espectacular poco un poco en situación vale lo que vamos a hacer es vamos a encontrar un sitio por eso vamos con el coche vale estoy buscando un sitio donde podamos setear para de configurar la mayor pista de realidad virtual que se ha creado nunca en la calle vamos a configurar un sitio grande donde vamos a poder correr en la calle literalmente es únicamente dentro de la realidad virtual recordar seguirnos en instagram porque vamos a publicar algunas fotos muy chulas de este experimento las vamos a publicar en instagram vale el enlace está en la descripción recordar seguirnos por allí estas gafas esto es con lo que vamos a intentar hacer este experimento vale son unas gafas que acaban de salir las oculus quest que nos permite utilizarlas en ningún tipo de cable vale y gracias a esto quizás sí que lo podamos conseguir no lo sé no lo sé qué tal va a quedar pero pero promete promete os voy a contar un poco el tipo de sitio que estamos buscando para que entendáis la complejidad de lo que estamos intentando hacer ponerme las gafas de realidad virtual y en unas zonas en las que normalmente te moverías con el stick lo que voy a hacer es moverme yo físicamente claro cuando estás en tu casa donde estás en el estudio no puedes moverte más allá de dos o tres pasos y lo que haces es moverte con el mando ahora nos vamos a ir a un sitio donde podamos movernos físicamente es decir si el dragón está allí a tomar por saco pues vamos a ser nosotros ya físicamente andando el que tengo que andar toda esa distancia hasta encontrarme con el dragón entonces para ello necesitamos encontrar un sitio que sea bueno para eso es decir tiene que ser un sitio completamente llano y con mucho mucho espacio vale que no haya piedras porque yo no voy a ver nada de lo que hay físicamente en realidad yo voy a estar dentro de la realidad virtual entonces si me voy a poner a correr literalmente tiene que ser un sitio que sea seguro llevamos un rato dando vueltas estamos mirando sitios pero no hemos encontrado nada porque por ejemplo si veis este campo de aquí claro ese hay mucho espacio y podríamos pero imaginaros con las gafas de realidad virtual puesta cualquier hueco cualquier piedra cualquier matorral pues al final me lo comería claro el piñazo que me puedo llegar a dar estamos mirando no sé si veis por ahí esas zonas vale es todo campo pero son todo con relieves claro y esos relieves en realidad virtual claro si la experiencia es plana pues esto no nos vale mira este campo estaría chulo pero 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 no se puede no se puede hemos intentado en un campo de fútbol vale sería lo suyo imaginaos en mitad de un campo de fútbol pero ahora mismo estaba con gente y no hemos podido no hemos podido entonces tenemos que buscar otro sitio pero sería guay en un campo de fútbol si os gusta mucho este tipo de vídeo vale otro día lo hacemos en un campo de fútbol darle a like darle a like y yo voy a seguir buscando a ver si encuentro algo nos dirigimos a un sitio vale que creo creo que sí que puede funcionar vamos a ver vamos a ver si cumple con lo que necesitamos hemos llegado a esta zona fijaros yo creo que esta zona puede valer porque no hay nadie no hay coches no hay tráfico y está bastante bastante plano podríamos utilizar el sistema guardian de las gafas que vamos a utilizar quizás quizás nos valga bueno chicos creo que hemos llegado fijaros por donde estamos metiendo creo que vamos a encontrar el sitio perfecto espero que sí no estoy muy seguro pero vamos a intentar estamos metiendo por esta zona por aquí ya no pueden pasar los coches o sea que por lo menos en esa parte estaremos seguros y mirar y mirar chicos porque mirar mira Katy mira Katy y hola fijaros nos hemos unido con todo todo el equipo eh todo el equipo estamos aquí yo creo que aquí vale más o menos fijaros fijaros aquí no hay coches a lo largo desde luego podemos echar unas carreras brutales a lo ancho bueno no tanto pero bueno esa no es como en nuestra casa vale que tenemos un hueco pequeñito y vamos a ver ahora chicos si encontramos un sitio vale que esté llano totalmente que esté libre de piedras y libre de baches porque repito cuando estemos dentro de cuando yo esté dentro de la realidad virtual no voy a ver nada de la realidad real o sea voy a hacer así a ciegas completamente entonces tiene que ser un sitio que sea seguro no puede ser que me pegue un piñazo no creo que ya hemos encontrado nuestra zona para hacer el experimento vale todo esto todo esta recta voy a poder correr aquí dentro de la realidad virtual hemos chequeado y está libre de piedras y luego como zona de juego tenemos todo este área fijaros que es enorme vale yo voy a poder venir corriendo hasta aquí vale toda esta área o sea fijaros que grande que es esto y yo dentro con las gafas puestas corriendo y jugando a una piedra espera espera vamos a quitar las piedras vale ya hemos quitado la mayoría pero que no haya piedras que no me pueda realmente piñar es importante esto 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 promete bueno vamos a montar el chiringuito vamos a montar el chiringuito ya lo tenemos todo ya tenemos el sitio despejado preparado ya tenemos todas las cámaras listas que a ti está lista estás lista sí ven aquí saluda qué tal qué algo qué pasa chicos bueno vamos a ver qué tal sale este experimento no crees qué tal qué tal va a salir genial yo creo que me la juego yo no claro y yo te grabo venga con todo esto listo lo único que nos queda es configurar las gafas vale voy a configurar el espacio de juego vale como que no me detecta yo creo que es por la luz bueno chicos hemos podido hacer las primeras pruebas aquí esto es increíble pero para jugar no podemos hacerlo por la luz vale está dando el solaco aquí de lleno y con esta luz no nos deja vale el visor no lo detecta cuando ponemos un juego y nos dice que hay demasiada luz así que chicos tenemos que buscar otra zona o esperar a que anochezca seguimos investigando sitios chicos en el otro parque estaba bien pero había mucha gente y en una zona un poco inestable vale no es el mejor sitio para hacer lo que queríamos hemos venido aquí ahora al campo y fijaros pensábamos que iba a ir en zonas más chulas pero mirad mirad cómo está esto este terreno de aquí no es lo mejor aquí no no puedes imagínate estar con las gafas puestas sin ver aquí me voy a escoñar no puedo y luego esta zona de ahí y al haber césped tampoco vemos el suelo exactamente entonces si hay piedras o si hay algún agujero no estoy seguro de que nos vaya a funcionar además con esta luz no podemos no podemos hacerlo ya lo hemos probado en otro sitio así es que no sé quizás lo que mejor podamos hacer es ir al otro sitio esperar a que anochezca un poco verdad porque aquella zona sí que me gustaba la primera la que hemos estado al final hemos estado dando vueltas hemos buscado en un montón de sitios y hemos decidido que éste sigue siendo el mejor de todos vale entonces lo que vamos a hacer es esperar un poquito a que baje el sol y con la luz perfecta vamos a intentarlo vale mientras baja el sol bueno estamos aquí comiéndonos unos aperitivos alguien se tiene que dormir tiene que salir eh Katy no puede hablar no puede hablar te vas a poner mucha hambre te vas a poner fina catalina madre mía oye este tiene buena pinta eh no no te voy a dar una manzana que es más sano bueno chicos llevamos todo el día vale queriendo hacer esto y yo creo que ahora hemos conseguido el sitio hemos conseguido que sea grande que sea llano que no haya baches piedras tenemos la luz perfecta vamos vamos a intentar configurarlo y vamos a jugar aquí y vamos a ver que somos capaces de hacer en realidad virtual aquí a lo loco a lo loco esto va a ser libertad total para empezar vamos a que nos detecte el suelo es muy importante que el suelo esté muy 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 bien calibrado vale ponemos los mandos vale y ahí detecta el suelo ahora vamos a delimitar el área vale el área lo podéis ver porque hay una línea blanca ahí y justo una negra vale es la que voy a utilizar aunque creo que se podría hacer incluso más grande lo tenemos lo tenemos ha salido un poco cuadrado y es que resulta que hay un máximo no podemos hacer más de lo que hay pero para que os hagáis una idea más o menos es lo que buscábamos vale tenemos todo ese área todo ese área incluso un poquito más vale nos metemos por allí por la esquina y estamos dentro estamos dentro estamos dentro de la realidad virtual fijaros el sitio vale fijaros porque ahora me puedo mover puedo venir hasta aquí pero fijaros fijaros el espacio que tengo enorme enorme chavales vamos a ver esto es como estar en un salón vamos a probar vamos a probar vamos a jugar al superhot me apetece un montón a ver dónde estoy fijaros qué guapo es esto chavales y nos metemos dentro vale ya estoy aquí vale ya estoy aquí fijaros el arma vale normalmente tenemos un hueco pequeño y no podemos irnos a ningún sitio el arma está allí lejos 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 vale me voy a acercar aquí al arma lo cojo chan 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 fijaros todo lo que puedo andar para ello y ahora tengo este tío ahí y mirad mirad toda la zona me puedo venir por aquí el tío se sigue allí y estoy andando por esta zona que sensación esto jamás se había hecho en realidad virtual en esta zona tan grande de venirse aquí estoy pensando algo no sé qué vale mirad qué guapo a la fuera vale tenemos otro tío esto es fácil está en blanco simplemente pues le pegamos un puñetazo a ellos y ahora nos vienen otros me puedo escapar vale me puedo ir callos y me muevo ellos vienen a por mí pero fijaros tengo toda la zona esta ven 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 toma y ahora con este pum 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 qué guapada chaval a ver tengo aquí otros dos puedo puedo ir a por ellos ahora bueno lo pasa que si me dan un puñetazo me matan entonces mejor no bueno pero me puedo venir por aquí le paro qué sensación chaval de libertad venga dónde estamos aquí dónde estás estoy es tan grande que me pierdo a ver tenemos otro nivel ahora estrellas ninja fijaros tengo todo el hueco este para moverme normalmente no puedes chicos tenéis que pensar y recordar que la gente esto no puede hacerlo porque no puede moverse en su casa este juego no es para moverte no puedes tener teletransporte vale y yo si yo me puedo venir aquí y tranquilamente estoy tranquilo, uy, pero he fallado esas predilla, espera, 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 espérate un segundo que te haga, así, ala, uuuh, venga, y ahora sí, cojo esto, dónde está, esta metralleta, y en vez de quedarme ahí quieto a que venga, me vengo por aquí, este esquivo, tú dónde vas, dónde vas, tú, fuera, cojo esta escopeta y ese va por allí, mira, podemos dar vueltas aquí alrededor, hola, hola, esto es buenísimo, normalmente jugando en tu casa solo puedes estar en este sitio, pero me voy por aquí, hola, hola, por aquí es buenísimo, tío, dime, ¿puedo ir hasta allí? A ver, voy a intentarlo, no sé si me salta el guardián, sí, 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 brutal, brutal esto, tío, esto es alucinante, alucinante, toma, 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 uuuh, qué pasada, chicos, qué pasada, venga, últimas palabras, vale, y ahora con esto, me esquivo aquí, no puedo mover mucho en la calidad que da, vale, tranquilamente, eso es, fijaros, toda la zona que tengo para moverme, es increíble, tío, es increíble esto, está funcionando el experimento, pero todavía tenemos que probar más, eh, todavía tenemos que probar más, ese uno ahí, otro ahí, ese de ahí arriba, uuuh, buenísimo, y ahora este de aquí, tan, 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 claro, guau, mira, puedo venir aquí a dar la vuelta al coche, tío, además andando, es normal, ¿sabes? Andando, esta sensación no la he tenido en mi vida, tío, en mi vida, qué bueno. Lo que quiero hacer, vale, loco de mí, es ir corriendo hasta allá. ¿Pero tengo que ir corriendo? Sí, corriendo, si querés de la gama. ¡Aaah! ¡No puedo! Bueno, chicos, ahora nos hemos venido a otro sitio, al Space Pirates Trainer, mirad, mirad la zona donde me estoy moviendo, fijaros, el guardián, se ve enorme toda la zona que tengo para moverme, puedo correr, ¿vale? Para que no me den los disparos, tío, puedo mover, puedo hacer todo, vamos, vamos a jugar, vamos a darle. ¿Os sabéis lo que son? Esto no los conocía yo, tío. Solo así, puedo correr. Esto es impresionante, impresionante, vamos, 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 aquí no me matan nunca. Mirad dónde estoy, qué sensación, tío, qué sensación. O sea, me estoy moviendo y fijaros lo grande que es. Mira, tío, me vengo por aquí al bosque, podiendo, y es que tendría que estar ahí en el menú, normalmente cuando juegas en casa estás ahí, esto es alucinante, tío. Fíjate, imaginaos que estoy aquí, ¿no? Lejos, y digo, bueno, que tengo que ir allí a destrozar ese cristal, tengo que meter ese duende en ese tiras, tiras y tirar, y tenemos que ir rápido, entonces voy corriendo, así, realmente, uy, no lo he cogido. Ahí. ¿Los brazos? Ya. Guapísimo. Lo que quiero hacer, ¿vale?, loco de mí, es ir corriendo hasta allá, ¿vale?, con realidad virtual. Entonces voy a grabar lo que veo para que veáis que estoy dentro de la realidad virtual y espero, bueno, el suelo está liso, ¿vale?, espero no escoñarme. Tengo que ir corriendo para allá, tengo que atravesar esa ventana de aquí, a ver si puedo, a ver, es una sensación muy rara porque como es, ay, y no puedo, no, 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 esto es brutal, no, 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 no puedo, no puedo, es increíble, en mi cuerpo no me lo permite, o sea, tengo que, vale, 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 esto es lo que vamos a hacer, ¿vale?, esto es lo que vamos a hacer, o sea, tengo que saltar, es, es, es increíble, no sé si voy a ser capaz de hacerlo, chicos, no sé si voy a ser capaz de hacerlo, chicos, porque la sensación dentro de las realidads virtuales es muy, es muy bestia, tío, es muy bestia. O sea, tengo que atravesar esa ventana y luego saltar allí, ¿vale?, voy, 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 ahí. Katy, inténtalo tú En serio, Katy, ven Katy, tienes que correr y saltar En esa dirección y saltar Vas a ver que hay un precipicio No ha pasado nada porque puedes correr Pero vas a ver la sensación Entonces tengo que saltar por la ventana Dices, pero tengo que ir corriendo Sí, corriendo, si quedas de la gama ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo, en serio! ¡En serio, no puedo! ¡Es impresionante esto! ¡Y menos corriendo! ¡No me atrevo! ¡Qué raro! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía, qué impresión! Es alucinante esto Estoy escuchando un pájaro Y ya no sé si es virtual o es real Esto se va Se nos va de las manos ya Esto es demasiado, en serio Bueno, chicos, experimento concluido Aunque no ha acabado, ¿vale? Aunque no ha acabado Pero de momento lo hemos conseguido Con 10 por 10 metros cuadrados Una pasada Es el máximo que permiten estas gafas Pero aún así Fijaros todo el espacio que tenemos Para los que veis los vídeos hasta ahora Al final tengo una sorpresa para vosotros, ¿vale? Hemos decidido que vamos a ir haciendo esto por la calle Vamos a ir a la calle Vamos a ir a los sitios A los pueblos Vamos a ir con las gafas Y nos vamos a hacer probar este tipo de experiencias ¿Queréis hacerlo, vale? Proponernos, proponernos pueblos Proponernos sitios Proponernos zonas Donde queréis que vayamos Y proponernos retos Retos que hagamos con realidad virtual En la realidad real Fuera de casa En la calle Chicos, queremos escuchar todo eso de vosotros Espero que os haya gustado este vídeo A mí me han flipado O sea, tengo todavía el corazón en un puño Tío, esto es alucinante Pedazo de reto Pedazo de historia Que nos hemos montado ¡Feliz Navidad!